Bajo las cámaras de mi compa Luis Morales, de Mental Sounds, saludazo pa'l nené, pa'l ruso y bombón Y cordial, saludos a los otros negocios, y cena más o menos así, como gordo Bajo las cámaras de mi compa Luis Morales, de Mental Sounds, saludos a los otros Pero les cuento mi vida desde abajo Sé muy bien que mi trabajo es rechazado porque es contra la ley Y hablan mal en todos lados Dán mi toque, mi negocio está mal, no vas a hacer la misma cara cuando ocupan de mi paro Es sencillo abrir la boca para hablar cuando en realidad no saben todo lo que he pasado Las hambrunas de la tarde, las lágrimas de mi madre Cuando vivíamos en un rancho Saludos a los otros perros, nunca Andar en carro de la noche Empezó a brotar con la desacosecha, si vinieron buenos tiempos y ahora estamos trabajando Hasta ahorita no se debe bajar la merca pero creo que con el tío aquí traigo a mi muchacho Me presento, yo soy otro de esta raza Que se navega en el fuego, como son levadas De mi lado no les cuento, tres perros del mar y el cielo Mejor les cuento mi vida desde abajo Sale ¡Gracias! ¡Gracias!